¡Suscríbete! ¡Calamelitos! ¡Calamelitos de todos los sabores de patenientes! ¿Sabes cómo se hace? ¡Qué clase de descarado tú eres, brother! ¡Oye, brother! ¡Está roto! ¡Escalera! ¡Suscríbete! ¿Vieron los de basura? ¡Ah, tú eres! ¿Y coño tú has dicho? ¡Ahí está la gracia! ¡Que no hagan ni pinga! ¡Ahí está la gracia! ¡Que no hagan ni pinga! ¡Ahí está la gracia! ¡Ahí está la gracia! ¡Ahí está! Gracias por ver el video